El regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Eliodoro Caballero Valencia, aseguró que en el operativo Guelaguetza participan 1.018 elementos de seguridad con la finalidad de garantizar la estancia de las y los visitantes. Esto con el fin de brindarle seguridad a las visitantes, pero por supuesto sin olvidar y ni tampoco dejar a un lado a los propios, a los capitalinos. Quiero decirte que en este sentido lo que se hace es negar los permisos, los días de descanso y salen prácticamente a la calle todo el personal, incluyendo personal administrativo. La capital del estado va a estar bastante bien resguardada con el ánimo de generar paz y tranquilidad a los capitalinos. En este mismo sentido, Caballero Valencia explicó que previo al operativo Guelaguetza, la Policía y Protección Civil Municipal participó en el operativo Centauro, en el que clausuraron cuatro bares por no cumplir con las medidas de seguridad necesarias. Entre ellos, por ejemplo, te puedo comentar que hace el fin de semana pasado que terminamos el reporte es de varios bares visitados, inspeccionados, clausurados, algunos de ellos, si no mal recuerdo, fueron aproximadamente cuatro bares los que por no contar con medidas de protección civil o diferentes irregularidades son clausurados en ese momento. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.